Así somos, así somos diario la prensa Pues el microtráfico que se ha venido incrementando prácticamente aquí en la ciudad y la provincia de Chiborazo tal es así que el día de ayer pues el personal de antidarcóticos con información reservada pues tuvieron conocimiento de que un ciudadano se estaría dedicando al microtráfico especialmente en la distribución a menores de edad y estudiantes del mundo El resultado de este operativo pues es la incautación de 187 gramos punto 5 aproximadamente de peso de CRIPI de acuerdo a las pruebas de campo realizadas asimismo hay un detenido y un vehículo detenido cabe indicar de que esta cantidad corresponde a 1.750 dosis sacadas del mercado prácticamente que han sido evitados de que nuestros estudiantes pues consuman estas drogas que están afectando a nuestra cultura Así somos, así somos diario la prensa